Este es para los bailadores Y este es un exclusivo amar, el sonido de un perito Y el famosísimo, hoja, escárila Muchachita pretenciosa va caminando así Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita y tienes gracia para caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Y esto es para que la valde la familia Nieto En Atlix, en Puebla y en New Jersey Usa minipada y mueve la cola para bailar Y cuando caminas todos te sirvan sin parar Eres muy bonita y tienes gracia para caminar Y una sonrisita que coquetea sin mirar Muchachita pretenciosa eres vanidosa Tus ojitos son coquetos pero preciosa Muchachita pretenciosa Muchachita pretenciosa eres vanidosa Y una sonrisita que coquetea sin mirar Y cuando caminas, lobos te sirvan sin parar. Eres muy bonita y tienes gracia pa' caminar. Y una sonrisita que coquetea sin mirar. Y una sonrisita que coquetea sin mirar.